Música Último tramo de este Visión 7 resumen de viernes, últimos minutos de nuestra semana y lo vamos a compartir con el turco Salim Sad que está en un skate park Turco, ¿te vas a subir a una tabla o no? No, no, esperá, esperá No, no me digas todavía que no, no me lo digas Esperá, esperá Primero vamos a dar las coordenadas Figueroa Alcorta y Juramento Acá estamos escuchando, recién pasó el ruido de un tren, aviones, estamos cerca de Aeroparque, Belgrano ya desde Linde con Núñez, cerca de la canción Figueroa Alcorta y Juramento Y los chicos están practicando skate Vamos a ver si Son un montón, turco ¿A quién? ¿Eh? Son un montón de Esperá, 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 vamos a llamar a alguien Vení, Sergio, Sergio Ahí viene, ese chico que viene de rojo Ah, ¿ya los conocés? No, sí, sí ¿Vos vas todos los viernes? Esperá, esperá, esperá No, no, no voy Vení, Sergio, Sergio A vos, ¿cómo te va? ¿Ves? Bien, dos me dijeron, no sé si la verdad es Colombia Sí, sí, señor Soy colombiano ¿Y cuánto hace que estás acá? Hace siete meses y estoy acá en Buenos Aires ¿Veniste a estudiar? Sí, señor A estudiar y a patinar Bueno, te pido por favor, antes que nada Pablito es hincha de Racing Pero yo soy del rojo y estamos pasando por una situación terrible Fabián Vargas es un colombiano que la está rompiendo Independiente, decirle por favor que nos salve el descenso Hey, parce Fuerte aquí con el equipo de nosotros, de Argentina Que los apoye bastante Bueno, ahora, Sergio, hablame del skate ¿Cuánto se viste del skate? No, pues, hace como siete años más o menos estoy andando Y nada, sí, acá pues, refirme andar acá Porque hay bastante espacio para andar en toda parte Y buena gente, re bien ¿Has participado de torneos, de campeonato? Más o menos Más o menos he participado, pero en Colombia ¿Cuál es el secreto para andar bien en skate? Porque acá Pablito me está presionando para que Práctica fundamental, practicar lo que más se pueda O sea, que yo no puedo ni subir No, cualquiera, cualquiera que tenga ganas y empuje Le hace, le hace Eso es importante la práctica Turco, pregúntale si es muy distinto Buenos Aires como ciudad para andar en skate Que lo que él vivió, no sé si vivía en Bogotá o como era allá en Colombia Sí, ¿en qué parte de Colombia? De Villavicencio, dos horas de la capital para abajo Dos horas de Bogotá, al sur Perfecto, ¿y allá cómo es? ¿Se practica igual que acá en Buenos Aires el skate? Algo así muy similar, hay también buen nivel en cuanto al skate En cuanto a pistas, hay también buen Todo Colombia, Medellín, Medellín Medellín es una de las capitales del skate Bogotá, son los sitios donde más se practica Donde hay más espacio Te invitamos a que sigas practicando, dale, dale Dale, gracias Sergio Bueno, aquí siguen, ¿eh? Practicando, vamos a verlos en toda su dimensión Yendo de un lado para otro, vamos, vamos, vamos A ver En subida o en bajada, ¿a quién le gustan? A ver, ¿qué? Bueno Nos vamos, nos vamos, nos vamos, no tenemos más tiempo Seguimos con este paisaje de la práctica del skate Aquí en Plaza Norte Tiro Alcorta y Juramento Muchísimas gracias, Turco La próxima vez espero verte arriba de una tabla Qué maravilla Bueno, ahora me quedo con ganas de salir a patear Mirá lo que te digo Creo que llego a casa y me voy Andate de acá directo, es Alcorta y Juramento No traje la tabla Pero los chicos te van a ver y te van a prestar alguna Te van a sobrar tablas para nosotros Vamos al pronóstico de este día de la ciudad de Buenos Aires El sábado algo nublado Poca probabilidad de lluvia 15 grados la mínima 29 grados la máxima El domingo el sol que avanza 32 grados la máxima Calor el fin de semana Y el lunes unas nubes ahí que se ven bastante oscuras Promete más realmente probabilidad de lluvia Parece que el lunes sí llueve 33 grados la máxima Calor y mucha probabilidad de lluvia Nos tenemos que ir Estamos apurados Porque ya viene el boxeo Aquí en la televisión En la televisión pública Les debemos lo decir Se nos cortó Pero porque estamos Vamos, vamos, vamos Porque viene el boxeo Que es lo que hay que ver ahora Así que no se vayan Así es ¿Quién pelea? Jesús Cuellar versus Sotelo El campeón pluma argentino Va a estar enfrentando a Sotelo Y por supuesto está nuestro equipo allí Está Osvaldo Príncipe Está Carolina Está también Ricardo En realidad Ricardo González Es el nombre de la Copa El profe Daniel Guiñazú Todos ellos esperándolos por supuesto Para que vean la próxima pelea Muchísimas gracias Gabriela Prediteras Quédense en la televisión pública Disfrutando del boxeo Y el maravilloso relato De Osvaldo Príncipe Gracias a ustedes Por estar con nosotros Nos volvemos a encontrar El lunes Chao Chao Chao